Nokia frena su caída. El hasta hace poco número uno mundial de la telefonía móvil presentó unos resultados de segundo trimestre menos malos de lo previsto, aunque siga perdiendo cuota de mercado con respecto a Samsung y Apple. Las pérdidas en este periodo para la compañía finlandesa fueron de 0,08 céntimos por acción. La cifra de negocios de Nokia progresó sobre el primer trimestre del año y en este segundo vendió 4 millones de unidades de Solumia de alta gama, pero muy lejos de los 30 millones de iPhone de Apple y los 50 de Samsung.